Atención, porque tenemos una nueva entrega del conflicto diplomático que se ha abierto entre España y Javier Milei. Resulta que ahora a la derecha de nuestro país, el Partido Popular y Vox ya se han posicionado, y no os lo vais a creer, pero a favor de quién creéis que se han posicionado, ¿del gobierno de España, del gobierno de su país o del gobierno de Javier Milei? Bueno, pues efectivamente lo han hecho y no sorprende a nadie de Javier Milei. No sorprendió tanto de Vox, pero del Partido Popular vais a ver que la hemeroteca es especialmente dura. Pero para quien no sepa todavía de qué estamos hablando, ya tengo un par de vídeos subidos sobre este asunto, pero un resumen rápido. Resulta que Javier Milei ha venido a España, concretamente a Madrid, para participar del conclave ultraderechista que ha organizado Vox este fin de semana, y ha dicho lo siguiente. ¿Qué país puede producir? ¿Y qué calaña de gente atornizada al poder? ¿Y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Todo el mundo aplaudiendo. Básicamente, el presidente de una nación extranjera viene a España, dice del presidente del gobierno, tiene a la mujer corrupta, se ensucia y toma cinco días para pensarlo. El gobierno de España ha reaccionado, ha salido inmediatamente el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y ha llamado a consultas a la embajadora española argentina y ha exigido disculpas tras el ataque de Milei a Sánchez. Es decir, que ha retirado a la embajadora española que tenemos en Buenos Aires indefinidamente, y además ha dicho que pida públicamente disculpas. ¿Creéis que ha pedido disculpas? Bueno, pues evidentemente no ha pedido disculpas, sino que está dando retuit a cualquier cosa que sirva para atacar al presidente del gobierno. En seguida vamos a ver también los tuits que está haciendo Pedro Sánchez. Bueno, pues aquí en esta intervención el ministro de Exteriores ha dicho que ha llamado a todos los portavoces parlamentarios de los distintos grupos parlamentarios que componen nuestro poder legislativo en el Congreso de los Diputados, y todos, casi todos, le han dicho que estaban de acuerdo con el gobierno de España y que era intolerable que viniese un presidente extranjero, en este caso de Argentina, a insultar en nuestro propio país a nuestro presidente, por mucho que estén en las antípodas de nuestro presidente. Bueno, lo han dicho todos, excepto dos partidos, Vox y el Partido Popular. Enseguida vamos a ver lo que han dicho. Pero antes de esto, es que es más que evidente que un presidente extranjero no puede ir a tu propio país e insultar ahí en vivo y en directo al presidente de tu país. Es decir, al conclave este ultraderechista de Vox han ido presidentes como Víctor Orbán o ha intervenido también Meloni, y también son ultraderechistas y han tenido un discurso de ultraderecha, pero en ningún caso, porque tienen dos dedos de frente, se han atrevido a insultar ahí en vivo y en directo al presidente de ese país que los está acogiendo. Bueno, pues Milei lo ha hecho, porque no tiene ningún tipo de vergüenza. Y lo más llamativo es la posición del Partido Popular respecto a este asunto, porque cuando podrían ser completamente elegantes, igual que lo ha sido el Partido Socialista, también lo vamos a ver enseguida, como cuando Zapatero defendió a Aznar, cuando Chávez lo insultó en su momento, o cuando años después, en el 2015 y el 2016, también se apoyó el Partido Socialista al gobierno de Rajoy, cuando decidió retirar al embajador de Venezuela en aquel caso, porque Maduro les había insultado también. Bueno, pues en este caso no han tenido la misma altura de midas, y Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, ha puesto los siguientes tuits. Ha dicho, El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones de mi ley, al que el gobierno acusó de drogarse. Bueno, aquí ya empieza mintiendo, dice que el ministro de Exteriores no nos ha llamado para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, y dice que les llama hoy para que el Partido Popular defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones de mi ley. No, no te están llamando para que defiendas a Pedro Sánchez, te están llamando para que defiendas al gobierno de tu país frente a unas declaraciones completamente fuera de tono de un presidente extranjero, de la misma manera que hizo el Partido Socialista con vosotros cuando gobernabais en el año 2015. Dice, enseguida lo vais a ver porque la hemeroteca de verdad que es demoledora con esta gente del Partido Popular que tienen tan poca altura política cuando están en la oposición y después la exigen tanto cuando están en el gobierno. Y después añade al que el gobierno acusó de drogarse. El gobierno no ha acusado de drogarse a absolutamente nadie. Y aquí Miguel Tellado, y esto lo vais a ver seguramente ahora en todas las tertulias y las intervenciones de la derecha y de la ultraderecha en los próximos días en televisiones y en medios de comunicación que dirán, no, claro, es que esto es donde las dan, las toman. Como el gobierno acusó de drogarse a mi ley, pues ahora mi ley puede decir lo que le dé la gana del gobierno. No es cierto. Lo que pasó es que Óscar Puente en una charla con militantes del Partido Socialista, yo creo que de manera inadecuada, es verdad, y así lo reconoció él después, dijo que cuando mi ley hablaba en una entrevista concreta que se hizo en televisión, en el que evidentemente parecía que estaba bastante alterado y bajo el efecto de determinadas sustancias, pues Óscar Puente dijo literalmente eso, que no sabía bajo qué sustancias actuaba y ya está. Y ahí se montaba una polémica tremenda, el gobierno de mi ley mandó un comunicado diciendo que España era un país inseguro, que estaba lleno de inmigrantes ilegales, que era socialismo y pobreza y muerte en nuestro país y unas barbaridades que estaban completamente salidas de todo. Pero el gobierno evidentemente censuró las palabras de Óscar Puente, nadie avaló las palabras de Óscar Puente a pesar de que ahora Miguel Tellado diga que el gobierno acusó de drogarse a mi ley. Es completamente falso. Y están intentando establecer como una equidistancia o igualar las posiciones. Como Óscar Puente dijo eso, pues ahora puede decir lo mismo el presidente de Argentina, del presidente del gobierno, pero es que es muy distinto. Si tú me dices que de repente aparece Pedro Sánchez en Buenos Aires, porque el equivalente sería que hubiese ido Pedro Sánchez a Buenos Aires y ahí en Buenos Aires Pedro Sánchez hubiese soltado, pues bajo no sé qué sustancias está el presidente de Argentina. Entonces, bueno, pues podrían haber dicho, vale, es equivalente. Pero es que no tiene nada que ver. Un ministro que dijo eso, que después dijo que se arrepentía de haberlo dicho, no justifica en absoluto que venga él aquí, a la capital de nuestro país, a decir lo que ha dicho. Bueno, pues Miguel Tellado continúa con su defensa desaforada de mi ley. Dice, de la estrategia del PSOE no participamos. Pretenden que mi ley moviliza al electorado al que ya no convence el gobierno. Bueno, pues para no convencer el gobierno, la última vez que votamos, que hace menos de un año, se le votó bastante más que a vuestra opción. Pero bueno, digo, el conjunto de partidos que no están a favor de vosotros, por eso no tenéis mayoría absoluta y no podéis gobernar. Y continúa diciendo, hace semanas que Sánchez debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su gobierno, su partido y entorno personal. Fijaos hasta dónde, son capaces de retorcer. Ahora vamos a ver lo que dice Santiago Abascal y lo que está diciendo mi ley, que también es para alucinar. Pero aquí concretamente, atención a cómo retuerce la realidad. Porque dice, Pedro Sánchez hace tiempo que debería haber dado explicaciones de los casos de supuesta corrupción que afectan a su gobierno, su partido y su entorno personal. Debería concretar. Porque está lanzando aquí acusaciones muy a lo loco. Si se refiere al caso Coldo, lo del sinvergüenza este que se forraba mientras la gente estábamos encerrados en casa por la pandemia, igual que el hermano Ayuso o igual que el novio de Ayuso, pues entonces sin ningún problema. Y de hecho, se están dando explicaciones y están yendo absolutamente todos los ministros a todas las comisiones de investigación, tanto en el Congreso como en el Senado. Otra cosa es que el Partido Popular no esté consiguiendo sacar absolutamente nada de eso, porque no están consiguiendo sacar nada de eso. Pensaban que iba a ser esto un gran caso de corrupción y resulta que no. Que lo siento mucho por ellos. Y ahora después dice al entorno personal. ¿A qué se refiere? A todos los bulos, la ristra de bulos que se ha ido publicando sobre la mujer del presidente del gobierno, sobre la cual no hay ni una sola prueba que pese, y simplemente hay una denuncia admitida por un juez bastante chanchullero, que simplemente se basa en ocho recortes de prensa, entre los cuales se introduce un bulo, el bulo aquel de The Objective que confundía a la mujer de Pedro Sánchez con una señora de Cantabria que regenta un restaurante y que había recibido una subvención del gobierno de Cantabria. ¿De verdad es eso todo lo que pueden decir? ¿Y de verdad es eso sobre lo que se ha apoyado un presidente extranjero como Milley para intentar acusar al presidente del gobierno de España de supuesta corrupción a través de su mujer? ¿Sobre ocho recortes de prensa? Esto es precisamente la máquina del fango. Esto es la máquina del fango ya intervenida incluso por presidentes extranjeros puestos al servicio de la política interna de un país, que es algo, antes lo decía el ministro Lavares, sin precedentes. ¿Dónde se ha visto que venga un ministro, un ministro no, un presidente extranjero a tu país para intervenir en política interior, además utilizando y lanzando bulos? Pues que otra cosa es que me dijeses, bueno, pues hay una sentencia firme que dice que la mujer de Pedro Sánchez es corrupta, que no la hay y seguramente no la vaya a ver porque si las pruebas que hay son recortes de prensa, pues ahí lo llevan. Pero imaginad que fuese de esa manera. Hombre, aún sería raro que viniese un presidente extranjero para rastreárselo de la cara, sería muy raro. No ha pasado nunca, de hecho, nunca ha pasado. Pero dirías, bueno, pues hay una sentencia firme, lo puede decir y no se está equivocando. Pero aquí, que simplemente se está apoyando y subiéndose a la hora de un montón de bulos, es una maldita locura. Y Miguel Tellado, del Partido Popular, apoyándolo. Su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad de nuestras posiciones en el exterior. Manda narices. Sobre todo porque la Unión Europea se ha puesto al lado de nuestro gobierno, evidentemente. Y el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también se ha puesto, evidentemente, al lado del gobierno de España. Y el resto de países europeos, pues podéis esperar que también se pongan del lado del gobierno de España, como es evidente y como debería hacer también el partido de la oposición. Es más, es que como lo que hizo el propio partido de la oposición cuando el partido de la oposición era el Partido Socialista con el gobierno de PP. Enseguido lo vais a ver. El PP hace política en el marco de la moderación y el respeto. Manda narices. Que digan esto los de el me gusta a la frota, que te vote chapote y ahora sin ser capaces de ponerse al lado del gobierno de su país. No participamos de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros. En cualquier caso, nuestra labor es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina. Es alucinante. Claro, yo le he contestado aquí. Le he puesto Rajoy retiró al embajador de España de Venezuela en abril del 2015. Esto apuntaoslo. Y decídselo a la gente cuando empiecen a deciros o a echaros en cara en este debate, que seguramente se va a abrir esta semana, de lo más ridículo posible, diciendo, ay no, pero es que no hay que defender al Pedro Sánchez, el PP no está para eso. Bueno, pues Rajoy retiró al embajador de España en Venezuela en abril de 2015 y lo volvió a hacer en abril del 2016, cuando Maduro acusó al Partido Popular de ser un grupo de bandidos corruptos. Y el PSOE apoyó esa decisión. Y le pongo después, ya vemos que no tenéis ni de lejos la misma altura política, al lado de mi ley antes que al lado de España, que al lado de vuestro país. ¿Por qué? Porque si lo pueden utilizar para apoyar su relato político, pues lo van a utilizar. Si tienen que poner al lado de mi ley antes que al lado del gobierno de su país, pues lo van a hacer. Porque su obsesión, mira, antes se lo leí aquí a Víctor García, dice, cero dudas de que si España fuese invadida por aliens, el Partido Popular encontraría la manera de culpar a Pedro Sánchez y ponerse al lado de los invasores a ver si así consiguen que caiga el gobierno. Es que es literalmente eso. Solo falta una invasión o un apocalipsis zombie para que el Partido Popular le eche la culpa a Pedro Sánchez y además se ponga del lado de los zombies. A ver si así consiguen que el gobierno se caiga. Es que es eso, literalmente. Y aquí también Víctor García lo ha buscado, lo ha sido bastante rápido. Atención. El gobierno llama a consultas al embajador español en Venezuela. El presidente de Venezuela ha vuelto a cargar este martes contra el mandatario español Mariano Rajoy, al que ha acusado de pertenecer a un grupo de bandidos corruptos y ladrones. Y aquí pone apoyo del PSOE, la portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso, Trinidad Jiménez, ha apoyado la decisión del gobierno de convocar al embajador de Venezuela en España para protestar por las, a su juicio, completamente inaceptables y fuera de lugar declaraciones de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, también os tengo que decir, no estaba demasiado errado a la hora de llamar, como los dijo, un grupo de bandidos corruptos y ladrones, M. Rajoy. Estábamos en pleno proceso de adivinar quién era M. Rajoy. Esa investigación tan dura y complicada, ¿no? De saber quién era el M. detrás del M. Mariano Rajoy. Y aún así, el Partido Popular, pues tuvo, no sé, la altura política de ponerse de lado el gobierno de su país, a pesar de que podría haber dicho, bueno, pues en este caso, la verdad que tiene razón Maduro. Y fijaos que estas declaraciones las hizo Maduro desde Caracas. Las hizo desde Venezuela. Y aún así, el Partido Socialista, pues bueno, me dijo, bueno, arrimo el hombro con el gobierno de mi nación, a pesar de que lo rechace profundamente y no esté en absoluto de acuerdo con él, porque así funciona la política internacional. Pero es que esto no es ni el caso ese, que ocurrió aquí en 2015 y también volvió a ocurrir aquí en 2016. Exactamente lo mismo, por intolerables insultos. Sino que es completamente distinto. Y es todavía más grave porque ocurre con el presidente dentro de nuestro propio país. Es decir, es como si hubiese venido Maduro de Caracas a Madrid y hubiese dicho eso precisamente en Madrid. Claro, imagínate entonces, habría sido completamente intolerable. Bueno, pues ha ocurrido eso, que es el doble de grave que este tipo de declaraciones que se hace es de un país hacia otro. Pues no, viene a nuestro país y hace ese tipo de declaraciones y el Partido Popular no es capaz de ponerse de lado de su gobierno. Es una maldita locura. Y mientras tanto, lo recordaba ayer también, tenemos ejemplos como este. Respeto. Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar. Se lo deja claro. Estoy en las antípodas de Aznar. No estoy en absoluto cerca. Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Esto no lo vais a escuchar jamás de un mandatario de derechas. Además de Zapatero, que en aquel momento también le decían que era un presidente ilegítimo, que había llegado al gobierno de España subido en los trenes del 11M, que gracias al 11M y al terrorismo había gobernado, gracias a ETA y barbaridades que se decían. Y él tuvo la altura y la decencia política de decir, mira, estoy en las antípodas de Aznar. Pero aún así, es una persona que llegó al gobierno votado por los españoles, fue el presidente de España y merece el respeto que cualquier presidente merece, por lo tanto. Y exijo. 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 Bueno, y ya veis que tuvo una altura política que no vamos ni a vislumbrar, pero ni de lejos, ni en el Partido Popular, ni en Feijó, ni en Vox, ni en absolutamente nadie. Porque como decía antes el tuit que hemos leído, es que si hubiese una invasión alienígena del Partido Popular se pondría al lado de los aliens, con tal de ir contra Pedro Sánchez. Es una cosa completamente alucinante. Ahora vamos a ver las declaraciones de Tellado, porque también ha hablado, también ha dicho cositas. Pero además, Javier Milei. Este es el Twitter de Javier Milei. Es un tipo que ya veis que es parecido a Donald Trump. Donald Trump con patillas y a lo cutre. Y ha empezado a dar retuit a absolutamente cualquier cosa que sea para inteligencia artificial. Han generado una imagen de inteligencia artificial de Pedro Sánchez y de su mujer, como con una caja fuerte y dinero. Y le da retuit a Javier Milei. Aquí, memes como cutres, comunismo, España. No sé. O sea, dando retuit a absolutamente todo como un auténtico desquiciado, intentando atacar. Y esto sí que es ya un ataque. Si lo anterior no les parecía, esto sí que es un ataque ya cualquiera con nuestro país. Y volviendo a poner el vídeo de Óscar Puente como para justificarse. Como la justificación de un crío. No, es que me ha insultado él primero. Mira, perdona. Pedro Sánchez no ha hablado de ti de ninguna manera. Ha hablado de Óscar Puente y además retiró las palabras. O sea, que si de repente viene un ministro tuyo y dijese algo del gobierno de España, pues mira, sería intolerable igualmente, pero sí que podrías decir, bueno, de igual a igual. Pero es que tú has venido aquí a lanzar un bulo, que además no tiene ningún tipo de correspondencia con la realidad. Lo único que hay, ya lo dije antes, es una denuncia admitida a trámite por un juez chanchullero basada en ocho recortes de prensa. Una de las mayores cutradas jurídicas que se ha hecho nunca. Y además la asociación que demandó, que se llama Manos Limpias, dijo literalmente que podía basarse esa denuncia en noticias falsas. Es decir, es eso lo que hay. Y este tipo es que, atención a la de retuits, ¿qué ha dado? Lo ha habido hace un rato y está lleno de retuits nuevos, de gente diciendo, Pedro Sánchez hizo campaña para Sergio Massa y trató a Milley de fascista. Una cosa es hacer campaña por alguien, una cosa es decir, yo apoyo... Hacer campaña no, es decir, yo apoyo a Sergio Massa, ¿vale? Igual que Javier Milley desde Argentina puede decir, yo apoyo a Santiago Abascal. Oye, fantástico. Otra cosa muy distinta es venir aquí a España y hablar de la mujer del presidente del gobierno diciendo que si es corrupta o si no sé qué. Son cosas muy distintas. Atención, es que son todo esto tweets y tweets y tweets sin parar de dar retuits sobre lo que él dijo, sobre su discurso, sobre cosas que ha dicho Pedro Sánchez, porque resulta que Pedro Sánchez apoya a Sergio Massa en las elecciones. Bueno, y te apoya hasta Santiago Abascal y no pasa nada, eso es normal. Lo que no es normal es ir a un tercer país y decir lo que tú has dicho. Bueno, vamos a ver el vídeo de Miguel Tello. Que condena las palabras de Milley. Desde la Dirección Popular responden que su labor es hacer oposición al gobierno de España y no al de Argentina. Punto de redacción, Fran López Galán, tildan además de hipérbole discursiva esta grave crisis diplomática. Sí, lo ha dicho así el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que asegura que el ministro de Exteriores no los llamó para informarles entonces de la situación, por ejemplo, en el Sáhara, en Ucrania, en Israel o Gibraltar, y los llama hoy, dice, para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones de Milley al que el gobierno ha acusado de drogarse en esas declaraciones, haciendo referencia a esas declaraciones del ministro Óscar Puente. En esos mensajes, además, Tellado dice que el Partido Popular no participa en la estrategia del PSOE, que lo que pretende es que Milley movilice al electorado que ya no convence el gobierno. Y como decías, Cristina, termina en ese mensaje diciendo que, en definitiva, lo que tiene que hacer el Partido Popular es hacer oposición al presidente de España, Pedro Sánchez, y no al presidente Milley, al de Argentina. Imaginad que hubiesen dicho lo mismo el Partido Socialista. Nuestro trabajo es hacerle oposición a Rajoy, no a Nicolás Maduro. Imaginad qué habría pasado. De la estrategia del Partido Socialista no vamos a participar. Pretenden que Milley movilice al electorado al que ya no convence el gobierno de Pedro Sánchez. Hace semanas que el propio Sánchez debería haber informado, debería haber dado explicaciones de los casos de corrupción que afectan a su gobierno, a su partido y a su entorno más personal. Casos de corrupción que afectan a su entorno más personal y se queda tan ancho. Insisto, que es la ridiculez de esa denuncia aceptada al trámite por el juez Chanchullero que son ocho recortes de prensa. Y aquí sale el principal partido de la oposición a dar pábulo de esa basura jurídica que la propia asociación que denuncia admite que es una basura jurídica y lo utilizan. Es que esto es la máquina del fango. Esto es precisamente lo que hablaba Pedro Sánchez cuando se tomó aquellos cinco días de los que ahora se rían tanto. De esto hablaba precisamente. De lo que se ha convertido en la política española. De inventarse noticias, investigaciones falsas y basar toda tu acción política sobre eso y poco más que eso. Hace unas semanas sabíamos que había récord de afiliados a la seguridad social. 21 millones. Que tenemos el paro más bajo desde el año 2007. Que el PIB empezaba a crecer el doble de lo que crece la Unión Europea. Les da absolutamente lo mismo. Les da absolutamente lo mismo. Están aquí enfrascados hablando de la supuesta corrupción de la mujer del presidente del gobierno. Que no hay absolutamente nada. De verdad que es la oposición más triste y más ridícula que hemos tenido en la historia de nuestro país, podría decir. El silencio de Sánchez. Y cuando hay que ponerse al lado de alguien en vez de ponerse al lado del gobierno de su país. Es decir, ponerse al lado de España en este caso. De verdad. Igual que hizo el Partido Socialista en el año 2015-2016. Lo que hacen es ponerse al lado del presidente extranjero que ha venido a nuestro país a decir estas barbaridades. De verdad que es ridículo. Genera dudas internas en España pero también genera desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior. Bueno, a la espera de que la Unión Europea se manifieste sobre este asunto. Que ya digo, Josep Burrell ha dicho ya como alto representante de la Unión Europea que apoya evidentemente al gobierno de España. No se va a poner de perfil ni el resto de países europeos. Como ha hecho el Partido Popular como ha hecho Vox bueno, Vox era esperable. Porque ha venido mi ley invitado por Vox para que diga este tipo de barbaridades. De hecho, Vox está encantado. Sobre todo porque están ellos en el centro del debate. Y el Partido Popular pues una vez más se está desdibujando frente a la extrema derecha. Son los más listos de la clase. Pero el Partido Popular hombre, deberían, no sé, ser un poco más inteligentes porque esto les va a pasar factura. Dice, no vamos a formar parte de la estrategia electoral de Pedro Sánchez. No, no. Si esto era estrategia electoral que evidentemente no lo es porque ojalá mi ley no lo hubiese dicho y mi ley no está compinchado con Pedro Sánchez para hacerle la estrategia electoral. Pero si fuese estrategia electoral estáis haciéndolo perfecto. Si lo que queréis es dejar en buena posición a Pedro Sánchez. Porque os estáis poniendo como entre vuestro país y el gobierno de Javier Milei estáis eligiendo a Javier Milei. Entre España y Milei estáis eligiendo a Milei. Oye, sois unos patriotas fantásticos. Sois unos patriotas de 10. Estáis haciendo el mayor de los ridículos, por Dios. Bueno, pues he hecho un vídeo rápido también para el Huffington resumiendo todo este asunto que de una manera rápida aquí lo tenéis por si el típico cuñado del grupo que te mande no sé qué noticia te diga si es que esto al final es porque han llamado cocaín humano a Javier Milei. Bueno, pues tú le puedes pasar este vídeo que es un resumen rapidito y que lo deja bastante claro en apenas un minuto para quien no tenga demasiado tiempo. Que estos vídeos que hago aquí en YouTube oye, pues son bastante largos pero que sepáis que hago otras cosas que son resúmenes rápidos para que la misma información pueda llegar a cuanta más gente mejor. ¿Qué está pasando entre España y Argentina? Nada, porque los argentinos son nuestros hermanos y son los mejores pero su circunstancial presidante sí es un problema. Y es que Milei ha venido a España a la que el arre ultraderechista de Vox en Madrid y ha soltado que Pedro Sánchez Es decir, que viene a España no se reúne ni con el presidente ni con el rey y se pone a esparcir bulos sobre Pedro Sánchez sin prueba alguna. Un genio. Y el gobierno de España ha respondido evidentemente retirando a la embajadora española de Buenos Aires de manera indefinida y exigiéndole disculpas públicas a Milei. Y aquí todos los partidos españoles han respaldado al gobierno excepto Vox como era esperable y el Partido Popular. Y eso es más llamativo porque Rajoy en 2015 y en 2016 también retiró al embajador de España en Venezuela cuando Maduro los acusó de ser un grupo de bandidos corruptos y el PSOE los apoyó. Y ahora que resulta que pasa algo parecido pero con el añadido de que Milei lo hace viniendo a nuestro propio país el Partido Popular se queda callado. Ya vemos que no tenéis ni de lejos la misma altura política y os ponéis del lado de Milei antes que de vuestro propio país. Quedáis completamente retratados. Bueno, pues tampoco es una cosa inesperada era bastante esperable de hecho que el Partido Popular y Vox se pusiesen del lado de Milei en este caso bueno, menos que nos faltaba esto Santiago Abascal ¿Cuál ha sido la respuesta de Santiago Abascal? Pero ¿qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y dignidad de España? ¿Qué tipo de broma es la de Álvarez llamando a los grupos parlamentarios? Nosotros no hemos ni respondido a su ridícula llamada telefónica Los conflictos diplomáticos se abren cuando se ataca la soberanía de la nación no cuando se menciona la presunta corrupción de la mujer del presidente y por lo tanto del presidente y menos aún cuando tus ministros habían llamado previamente drogadito al mismo Milei al que ahora quieren amordazar Anda Sánchez Castejón tómate otros cinco días de vacaciones para lloriquear no montes patéticos numeritos diplomáticos viva España por la cara abajo Sánchez su corrupción política sus mentiras y su traición y aquí adjunta el titular de España hace regresar a su embajadora Vamos por partes ¿Qué diablos tiene que ver la mujer del presidente con la soberanía y la dignidad de España? El presidente del gobierno igual a ti te cuesta entenderlo Santiago Pascal pero es elegido por todos los ciudadanos que precisamente en estos días has dicho que no entiendes cómo los españoles no han corrido a golpes al presidente del gobierno cómo no hemos echado a patadas ha dicho literalmente bueno pues no hemos echado a patadas literalmente porque en España los gobiernos y los presidentes eligen a través de las urnas y por lo tanto en una democracia representativa el presidente del gobierno representa a los ciudadanos es una cosa que seguramente vosotros no entendéis porque tenéis preferencia por otro tipo de formas de hacer política más cercanas a bueno pues ese gobierno que hubo hace 40 años al que le tenéis bastante más cariño que a uno actual democrático que por fortuna no estáis dentro pero no porque sea esto una dictadura socialcomunista sino por una cosa más sencilla y es que los españoles no os votan y por lo tanto si bien un representante extranjero que es una cosa que no ha ocurrido nunca es que eso también es importante que no ha ocurrido nunca a nuestro país a Madrid y en nuestro propio país empieza a soltar mentiras de nuestro gobernante pues evidentemente está atacando a la dignidad de nuestro país porque está atacando a quien nos representa por lo menos a una mayoría ya sabemos que a ti no a Pascal y nos lo dejas bastante claro todos los días que puedes y en todas las ocasiones que puedes desde que dijiste que te gustaría verlo colgado de los pies a otras barbaridades que has dicho nos lo dejas bastante claro pero es el representante público de nuestro país y por lo tanto si que ataca a la dignidad de nuestro país lo siento mucho no lo entiendes pues igual es que no eres tan patriota y esto ocurriese con el presidente que ocurriese a Pascal precisamente por exactamente lo mismo dice los conflictos diplomáticos no se abren cuando se ataca la soberanía de la nación no cuando se menciona la presunta corrupción pues exactamente lo mismo que hizo el partido popular con Rajoy en 2015 y en 2016 cuando lo llamaron banda de ladrones retiraron pero lo llamaron además desde Caracas que no tuvieron ni que venir aquí a España y aún así la respuesta fue retirar al embajador y el partido socialista apoyó porque tenían algo de altura de estado una mínima mirada de estado cosa que vosotros carecéis completamente y solo tenéis el interés de intentar hacer caer este gobierno haga lo que haga falta insisto en el tweet que vi antes es que aunque viniese una invasión de alienígenas vosotros iríais con los alienígenas con tal de ir contra el presidente Pedro Sánchez es una maldita barbaridad tómate otros cinco días de vacaciones para lloriquear para lloriquear bueno en fin vamos a vamos a tener seguramente bastantes más entregas de este delirio al que estamos asistiendo y de como la derecha de este país se pone de lado de Javier Milei antes que de este país de España de manera completamente pues irresponsable y además novedosa porque no había ocurrido nunca esto pero es lo de siempre es que cuando no gobiernan ellos hacen lo que haga falta si no es renovar el Consejo General del Poder Judicial si se pones al lado de un presidente extranjero cualquier cosa en fin me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios qué opináis sobre lo que ha dicho Miguel Tellado sobre la respuesta de Abascal sobre el Twitter de Milei que mientras estoy aquí cerrando el vídeo estoy viendo que ha dado más retweets todavía está completamente loco dando retweets es esto lamentable y nada seguramente volveremos a hablar de esto porque va a haber bastante más chicha nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias gracias gracias